Nueva luna La guitarra y el milguero, las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante, necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime, que estés muy cerca de mí Solo basta con un beso, para hacer de nuestro lecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes, antes de ocultarse el sol Pintaré por nuestras vidas, porque estoy llenas de amor Llevaré todas las flores, del jardín primaveral Pintaré de mil colores, como un niño y su pincel nuestro hogar En la hiedra que despega, el aroma celestial Cuerpo y lluvia que se mezclan en un solo caminar Jugueteando como niños, inundados de cariño Todo nos lleva el deseo, pero tenemos que amar Eres todo lo que tengo, mi sonrisa, mi ilusión Que lo sepa el mundo entero, eres tú mi gran pasión Te has robado mi energía, mi tristeza y mi alegría Eres dueña de mi amor Cantaré todas las tardes, antes de ocultarse el sol Pintaré por nuestras vidas, porque estoy llena de amor Te daré todas las flores, del jardín primaveral Pintaré de mil colores, como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré todas las tardes, antes de ocultarse el sol Pintaré por nuestras vidas, porque estoy llena de amor Te daré todas las flores, del jardín primaveral Pintaré de mil colores, como un niño y su pincel nuestro hogar El conjunto de labor Cantaré de mil colores, como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré todas las tardes, antes de ocultarse el sol Pintaré por nuestras vidas, porque estoy llena de amor Te daré todas las flores, del jardín primaveral Pintaré de mil colores, como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré todas las tardes, antes de ocultarse el sol Pintaré por nuestras vidas, porque estoy llena de amor Te daré todas las flores, como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré todas las tardes, antes de ocultarse el sol Pintaré por nuestras vidas, porque estoy llena de amor Te daré todas las flores, que estoy llena de mil colores, como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré todas las flores, como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré todas las flores, antes de ocultarse el sol Pintaré por nuestras vidas, porque estoy llena de amor Te daré todas las flores, del jardín primaveral Te daré todas las flores, del jardín primaveral